Hablando del clima, vamos ahora a conocer las condiciones aquí en nuestra región y le damos paso a Xiomara Guevara. Adelante, Xiomara. Buenas noches, Juan Carlos. Y un frente del Pacífico que llegó a Colorado esta mañana y una tormenta esta tarde nos ha traído condiciones frías y la posibilidad de la tormenta que se ha estado presentando en la cordillera frontal continuarán un 60% para esta noche a lo largo de la carretera 25 al sur y parte de las planicias. La temperatura actual en Denver en este momento 43 grados. Esta lluvia continúa con la posibilidad de un 60% para la noche, de lo contrario, nublado la humedad de 74% en este momento y los vientos del este sureste de 9 millas por hora. Y para toda la región hacia el oeste oscilan entre los 30 y 40 grados, excepto Durango y Grand Yoncho que se está acercando en Grand Yoncho con 48 casi a los 50 para el oeste y las mínimas para esta noche continúa la posibilidad de la lluvia para el oeste con 36 grados como mínimas en Denver y para mañana se pronostica la máxima de 61 grados, continúa la lluvia por la mañana en el oeste, la posibilidad de tormentas eléctricas para el noreste y parte de las planicias con 70 grados en pueblo y en el pronóstico escolar tenemos por la mañana la posibilidad de la lluvia, de lo contrario nublado con 37 grados, los vientos del oeste de 13 millas por hora al amanecer a las 6 con 35 y por la tarde 57 grados, continúa la posibilidad de la lluvia de lo contrario nublado y los vientos del sureste de 13 millas por hora el atardecer a las 7 con 28. En los próximos 5 días los fuertes vientos nos estarían acompañando el viernes con máxima alcanzando los 70 y una vez más la posibilidad de incendios forestales está vigente. Esto es todo de mi parte, gracias por acompañarnos.